Hace unos meses hablamos de las dos primeras películas live-action de Scooby-Doo, películas que como sabemos son oro puro. Obviamente no son películas dignas de ganar un Oscar, pero tienen momentos icónicos como este. Y actores buenísimos que se volvieron perfectos ejemplos de cómo hacer un casting para películas live-action que se ganaron el corazón del público. No por nada Matthew Lillard se convirtió en la voz oficial de Shaggy, pero a pesar de lo buenas que eran estas películas, los ejecutivos lagartijos de Warner no quisieron hacer una tercera parte porque le tienen miedo al éxito, y en lugar de eso tuvieron la magnífica idea de tirar a la basura todo lo que hizo buena a las primeras películas y hacer una precuela que cuenta los orígenes de Misterio en la Orden, obviamente reduciendo de manera abismal el presupuesto y contratando nuevos actores, ya que se trataría de una película para televisión, que podría mal ir sal, ¿no? Así que tomen su Scooby Cubeta de pollo y acompáñenme a ver la precuela de Scooby-Doo, una película que por desgracia no le hará justicia a sus demás live-action. La película comienza en un día normal de Coolsville, hogar de nuestros protagonistas, quienes van felizmente a la escuela en un día como cualquier otro. En el autobús escolar conocemos a Vilma, Daphne, a Fred y a Shaggy, quien desde su primera escena ya vemos que no es muy inteligente y es buleado por el típico buscapleitos de la escuela. Espera, yo ya vi esta escena antes. Se ven muy... similares. Cuando llegan a la escuela vemos que Shaggy al intentar abrir su casillero se resbala, cae un bote de basura, le arruina el día al conserje que odia su trabajo y probablemente también su vida, y gracias a la magia del cine termina en la oficina del director, quien sorpresivamente es buena onda y tiene una extraña obsesión por coleccionar estampas. Y no lo sé, tal vez sería más interesante si el director tuviera un mejor pasatiempo como jugar a los videojuegos de Scooby-Doo, que de hecho mi amigo Gappa hizo un video hablando de los juegos de la franquicia para que vayan a verlo una vez que terminan este video. El director le da palabras de apoyo a Shaggy, ya que no tiene amigos, y después de una plática de como 3 minutos pasamos a la siguiente escena, donde conocemos a Scooby, un perrito que está esperando a ser adoptado, pero por ser demasiado cariñoso termina siendo devuelto a su cajita. Pero cuando lo están llevando de vuelta al albergue termina cayendo de la troca y después de ver como su jaula desafía las leyes de la física con ese rebote, el pobre queda solito y abandonado en la carretera. Al llegar la noche Scooby termina en un cementerio donde unos aterradores fantasmas aparecen y lo asustan, por lo que termina escapando y llegando a la casa de Shaggy, a quien ambos se conocen e inicia una linda amistad llena de juegos, cosquillas y sándwiches robados. Eso me recuerda aquella vez que mi perrita se comió mi comida y le tomé una foto como prueba infalible de su crimen. Puedes acabar con mi vida, no me arrepiento de nada. Días después vemos que Shaggy va rumbo a la escuela junto con Scooby, y al subir al camión el bully vuelve a ponerle el pie. Pero lo que no sabía es que esta vez habría un amigo peludo que se vengaría de él, y al morderlo termina provocando una pelea. Durante la pelea destruyen el proyecto de ciencias de Vilma, agarran alibrazos a Fred y el camión termina chocando con un poste que destruye el auto nuevo del subdirector, y terminan siendo castigados en la biblioteca, porque no hay peor tortura que leer, ¿verdad? Es obvio que para un zafio como tú, leer es una tortura. Si tu educación consiste en lo que has aprendido de los Simpsons, te compadezco. Lea algún libro de vez en cuando, pero de letras, no de dibujos. Ay, estos diálogos se hacen solos. Durante el castigo vemos que comienzan a suceder cosas paranormales, y aparecen nuevamente los fantasmas, quienes invaden la escuela, encierran a todos los alumnos en el gimnasio, y otro misterioso fantasma aparece, y amenaza a todos para que abandonen la escuela. ¿Quién será el misterioso hombre enmascarado cuya voz me es muy familiar? ¿Será maldecido? Supongo que voy a considerar que no habrá clases. Es todo un misterio. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Después de todo el caos, vemos que el inocente director, que obviamente no es el culpable, quiere cerrar la escuela unos días, pero el subdirector piensa que fue una broma hecha por los alumnos, y así por las güeas le echa la culpa a Shaggy, Bill Mafred y Daphne, y como el subdirector es el que lleva las riendas de la relación, se pasa por el arco del triunfo a la jerarquía, y termina suspendiendo a los chicos. Los chicos deciden buscar a los fantasmas con la ayuda de Scooby, que los lleva al cementerio, y ahí encuentran las tumbas de los dos fantasmas que atacaron la escuela, pero no hay rastros del tercero, así que deciden reunirse en casa de Shaggy para investigar. Al día siguiente, Bill Mares muestra que las tumbas pertenecen a los fundadores de la primera academia de Coolsville, quienes murieron en una inundación que destruyó la escuela antes de abrir sus puertas, y sin que tuvieran la oportunidad de enterrar una cápsula del tiempo que conmemoraría la apertura. Y ahora que tienen las pistas de los dos fantasmas, van a la escuela durante la noche, para investigar el misterio del tercer fantasma, y no es que sea alguien muy fijón, pero que no se note que el fondo del pasillo es una cartulina pintada. Mientras investigan, Bill Mares encuentra un extraño fluido brillante en el piso, pero antes de poder investigarlo, son atacados por los fantasmas, quienes se meten en unos maniquís para perseguirlos. Pero como Fred es un macho alfa a pecho plateado, que se quita la camisa para asesinar niños durante las noches, se enfrenta a uno de los maniquís por su cuenta, y mientras los demás escapan, él le saca la chucha a un fantasma. Después de eso, Fred, Bill Maidadne logran escapar, pero Shaggy y Scooby terminan encerrados en el congelador durante toda la noche, y por alguna razón, sus amigos en ningún momento se preguntaron qué pasó con ellos hasta la mañana siguiente. ¿Han escuchado de Shaggy y Scooby? Esperaba que estuvieran contigo. Qué buenos amigos, ¿no? Cuando regresan a ver cómo quedó el instituto, vemos que los fantasmas se pusieron muy rencorosos, y dejaron el lugar como una escuela promedio de Latinoamérica, y el subdirector encuentra a Shaggy y Scooby medio muertos en el congelador. Y como parece que la inteligencia persigue al subdirector pero él es más rápido, saca la brillante conclusión de que tanto Shaggy como Scooby, quienes estuvieron encerrados en el congelador toda la noche, tuvieron precisamente toda la noche para destruir la escuela, porque él no cree en fantasmas. Y como claramente él es el que manda, termina expulsando sin ninguna prueba a Shaggy y a los demás chicos, quienes defendieron a su amigo, y también se echaron la culpa de haber estado hoy durante la noche. Ahora que están expulsados, no les queda más opción que resolver el misterio y limpiar sus nombres. Y en un acto de brillantes, Shaggy encuentra a dos posibles sospechosos, el conserje amargoso que odia su trabajo, y la bibliotecaria amargosa que también odia su trabajo. Por lo que para poder entrar a la escuela durante el día, deciden disfrazarse. Daphne se viste de Darks, Fred de Daddy Yankee, Shaggy y Scooby de botes de basura, y Vilma se pone guapa para pasar desapercibida. Pero como no es linda, Cardellini me termina dando igual. Una vez que todos se disfrazan y entran a la escuela, comienzan a espiar a los sospechosos. Fred y Daphne espían al conserje, y vemos que en realidad, él solamente es un pobre diablo, que tiene el sueño frustrado de querer ser un bailarín. Porque en una película nunca debe faltar que se retrate de forma humillante a los conserjes, que en muchas ocasiones no tuvieron las mismas oportunidades que los demás para tener una vida mejor. Mientras que la bibliotecaria solamente odiaba su trabajo, y recibe una carta donde la contratan para trabajar en la biblioteca de Coulsville. Pero no todo fue tiempo perdido, ya que Vilma encontró en la biblioteca un misterioso libro que forma parte de un conjunto de tres libros, que hablan sobre cosas sobrenaturales, como fantasmas, hechizos y guías para revivir muertos. Dentro del libro, ven una nota de la biblioteca indicando que el subdirector lo había consultado hace poco, por lo que tendrán que ir a su casa a investigar. Pero como el director vive bastante lejos, su única opción es Shaggy, quien tiene licencia de conducir, ya que es estúpido y reprobó dos veces. Razón por la que está en el mismo año escolar que los demás, a pesar de casi ser mayor de edad. Ahora que el equipo tiene conductor, solamente les falta el auto, y como Daphne es millonaria, toma la camioneta del jardinero que pronto será suya cuando cumpla 16. Porque sí, no sé qué comen los adolescentes de Estados Unidos, pero se supone que estas personas tienen 15 años. Cuando entran a la camioneta, vemos una figurita de Huckleberry Hound, un claro guiño a un clásico de Hanna Barbera, productores del Scooby-Doo original. Aunque al verla, lo único que pudo pasar por mi mente fue esta escena. Yo era homosexual, pero no se lo podía contar a nadie. Creo que los Simpsons sí me han hecho mucho daño. Cuando van de camino a casa del subdirector, los chicos comienzan a decirse cosas bonitas entre ellos, reconociendo que no sé cómo creían que eran. Bueno, ¿qué esperabas? Una nerd que disfruta humillar a los demás y hacerlo sentir mal. Vaya, vaya, ¿quién diría que al final eso se volvió canon? Y cuando llegan a casa del subdirector, se dividen para buscar pistas, y encuentran el libro para resucitar muertos junto con una foto de los fundadores de la academia. Y concluyen que el subdirector está provocando todo el caos para obtener la cápsula del tiempo que quedó en las ruinas de la primera escuela que está debajo de la academia actual. En ese momento son atacados por los fantasmas, quienes intentan moricionar a los protas, pero cuando salen de la casa son atrapados por el misterioso sujeto enmascarado y terminan inconscientes. Horas más tarde, despiertan en el gimnasio de la escuela, donde el misterioso enmascarado los quiere obligar a bajar a las ruinas de la antigua academia en busca de la cápsula del tiempo. Y en caso de no hacerlo, tanto Scooby como el subdirector pagarán las consecuencias. Así es, en realidad todo fue una trampa y el subdirector no era el misterioso hombre enmascarado. Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba. Los chicos bajan para recuperar la cápsula y salvar a su amigo, pero nada será fácil ya que tienen que lidiar con peligrosas arañas, serpientes y los celos de Daphne. Porque sí, en varias ocasiones vemos momentos de tensión romántica entre Fred y Vilma, pero como Daphne es una tóxica, no los deja ser felices. Al final se les ocurre un plan para obligar al director, digo, digo, al misterioso hombre enmascarado a hacerlo bajar a las ruinas, donde le tienden una trampa y le quitan el libro de hechizos, aunque gracias a eso termina encontrando la cápsula del tiempo, por lo que ya no necesita Shaggy y a los demás. ¿Qué les parece? ¡Entrarlos vivos! Mientras son perseguidos por los fantasmas, intentan conjurar un hechizo que los regrese a sus tumbas, pero Shaggy se equivoca y termina resucitando a todos los fantasmas de la ciudad, aunque rápidamente encuentra otro hechizo que los devuelve a todos a su eterno descanso. Y ahora que no tiene aliados, el misterioso hombre enmascarado saca su as bajo la manga, explotarlos con Dinamita. Pero lo que no contaba es que Scooby se liberó de su jaula y cayó del cielo para atrapar al hombre enmascarado y darnos la escena más lógica de Dinamita que he visto en mi vida. Pero, ¿quién estaba detrás de la máscara? ¡No, no, no! ¿Director Viru? ¿Qué? Sí, el misterioso hombre enmascarado era el director. Él planeó la muerte y la destrucción de toda una escuela para recuperar la cápsula del tiempo. ¿Qué había en esa cápsula del tiempo que justificara semejantes actos? Solo hay una forma de saberlo. Son cartas con sellos. Esta tiene un defecto. Sí, una estampa antigua bastante valiosa. Colección de estampas. ¡Nya! Literalmente, la estampa pudo ser suya si no hubiera sido tan tonto como para resucitar muertos e intentar destruir la escuela. Pudo simplemente hacerlo escondida sin que nadie se diera cuenta. Es una de las peores motivaciones que he visto en mi vida para hacer cosas malas. Y mira que jugué Pokémon Espada y Escudo. Y al final, el subdirector se disculpa públicamente con los chicos y forman un equipo para resolver misterios. Fundando así Misterio La Orden. Una organización parecida a la de Carlos Trejo pero que se investiga misterios de verdad. Terminando la película con un homenaje a los clásicos intros de Scooby-Doo. Ahora, ¿qué me pareció esta película? La verdad es que a pesar de que tiene cosas bastante malas, no es la peor basura que verá sobre la franquicia. Sobre todo si tomamos en cuenta que hace poco se estrenó la horrible serie de Vilma. Pero aún así no podemos negar que tiene muchos problemas. Así que comencemos a escupir veneno. Esta película fue estrenada en el año 2009 y funciona como un reboot de las primeras dos películas live-action de Scooby-Doo que como ya vimos nos cuenta la historia de origen de Misterio La Orden. A pesar de ser un reboot, su trama podría ligarse un poco con los primeros live-action de Scooby aunque tiene algunos elementos que hacen imposible que se puedan unir. Por ejemplo, el hecho de que en esta película la actriz que interpreta a Vilma es de ascendencia asiática o que Fred tiene el cabello negro y a menos de que se lo haya pintado de rubio no tendría sentido que fuera el mismo universo. Aunque, como un dato curioso, al investigar sobre esta película encontré que en una escena eliminada de la primera película se revelaría que Fred se pintaba el pelo para ser rubio lo cual hubiera podido hacer que estos dos universos se conectaran mejor. Pero aún así es mejor que estas películas no tengan nada que ver porque este reboot no le hace justicia a las originales. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el hecho de que esta película fue para televisión y su presupuesto fue muy bajo rondando en aproximadamente 5 millones de dólares si tomamos en cuenta los estándares de Cartoon Network a la hora de hacer películas live-action una cifra bastante pequeña si la comparamos con el primer live-action de la serie que tuvo un presupuesto de 84 millones de dólares y si tomamos en cuenta que su recaudación final fue de solamente 12.8 millones de dólares en comparación de los 275 millones que hizo la primera película fue una buena decisión que no se invirtiera mucho dinero. Algo bueno es que esta película también fue lanzada con doblaje al español aunque para esta versión se cambiaron las voces de todos los personajes y si bien en general todo está muy bien hubo algo que honestamente me hizo mucho ruido y es que en el doblaje en lugar de decir el clásico Jinkies Vilma dice chispas otra razón para preferir a la otra Vilma pero si tengo que hablar desde lo peor de esta película esos son los efectos visuales y el CGI los cuales son bastante malos el diseño de Scooby-Doo desencaja bastante y hay escenas en las que se ve bastante feo haciendo más notorio el poco presupuesto que tiene la película y otros efectos por computadora como el de los fantasmas también lucen bastante mal y en serio tengo que recordarles que el fondo del pasillo en la escuela es una cartulina pintada todo eso me recuerda a esos feos efectos visuales que vimos en el live action de Ben 10 los cuales al día de hoy me siguen dando pesadillas ciertamente no está al nivel de lo que hace Marvel en la actualidad pero si es lo suficientemente malo como para darme pesadillas aunque si puedo buscarle algo bueno a la película es que esta cuenta con muchas referencias a la serie clásica por ejemplo la escena de los murciélagos saliendo de la puerta como en la intro de Scooby-Doo donde estás el ending que tiene muchas referencias a la serie y escenas en general de la película lo cual si eres un super mega fan que ha visto cada capítulo existente podrás notarlas y decir que entendiste la referencia ahora si hablamos de la recepción de la película podemos decir que realmente le fue bien pues cuando fue lanzada en Cartoon Network fue una de las transmisiones de la cadena más vistas en su historia llegando a tener 6.1 millones de televidentes y siendo bastante bien recibida por el público en general y considerándola como una película que cuenta una buena historia de origen por parte de algunos críticos dándole la fama suficiente como para tener una secuela honestamente no siento que sea la mejor historia de origen pero si cumple y es que como dije a pesar de todo lo malo la realidad es que esta película no es una basura horrible ciertamente no tiene la epicidad de las primeras películas y los actores en muchas ocasiones no se siente como los personajes estoy mirando a Fred pero como una película 100% infantil de Scooby-Doo cumple el cometido de entretener cuando no tienes nada mejor que ver de hecho hubo un par de ocasiones en las que solté esa típica risa por la nariz esa que sale cuando algo es lo suficientemente gracioso para hacerte demostrar que tienes humanidad pero no lo suficiente como para hacerte reír y al final Scooby-Doo comienza el misterio es solo una película más que te puedes ver una sola vez y olvidarla para siempre y lo bueno es que si esta película no fue terrible la secuela del monstruo del lago debe ser igual de pasable como para hacerle video ¿verdad? ay dios ya me dio miedo pero dime tú ¿qué opinas? ¿viste la precuela de Scooby-Doo? déjamelo en los comentarios que te estaré leyendo aquí te dejo el video de juegos de Scooby-Doo hecho por Gappa para que disfrutes de más contenido de la franquicia yo soy Karix y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!